¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues en este vídeo vengo a traeros las compritas del mes de septiembre. Bueno, es un poco de todo. Hay una cosita en Mercadona que os voy a enseñar lo primero que me encanta. Y luego cosas del Lidl, de Eroski, de Bodybell, bueno, un poco así de pupurrí. Bueno, lo primero, bueno, os voy a decir lo que llevo en los labios y en las uñas porque si no lo digo, si lo digo no lo preguntáis y si no lo digo me pregunta alguien y entonces luego es que, no sé, como estoy subiendo últimamente tantos vídeos, pues a veces es que ni me acuerdo y aún mirando el vídeo no sé distinguir a veces unos colores de otros, soy un desastre. Bueno, pues en los labios llevo este combo de Lorcan Berry, que es este labial tipo Jumbo, así muy Sokinpin de barrié, no muy cambiyunyun. No sé si tiene... yo creo que ese es el color, pero vamos, ya os digo, es un Jumbo que vino, que me vino, lo compré en ASOS de esta marca de Lorcan Berry y te viene el Jumbo, pero como es muy jugoso te viene este lápiz perfilador que, bueno, también se puede rellenar el labio, pero yo en este caso solo lo he perfilado para que no se escurra y es de estos transparentes. Bueno, pues este kit que compré en ASOS, que os lo he sacado un montón de veces, que el único fallo que le veo a este... que es que hay que sacarle punta y no es nada barato, porque esto creo que me costó 16 euros las dos cositas y de oferta, esta marca es bastante carilla y entonces qué menos que hubiera sido retráctil, pero en fin. Bueno, y en las uñas llevo en la mayor parte este rosa fucsia de Fluor de Easy Paris, que sabéis que me encanta, de esta marca, que tengo para el verano 3 o 4 de estos y todos así en colores Fluor y luego en la única que llevo el morado es este de Flormar, este, el M19, que es de los mates y bueno, pues quedan así. Sí. Bueno, y ahora sí que empezamos con las cositas que he comprado. Bueno, si me dejan aquí los bichines. ¿Entras o sales, Jen? ¿Eh? Me está ahí con la puerta entornada y se lo pasa pipa. Bueno, estos confieso que lo acabo de comprar esta mañana y estoy enamorada de ella. Ya sabes que yo para los ambientadores, bueno, para muchas cosas soy un poco especialita y para los ambientadores, vamos, para los olores de ambientador, a mí esos florales, no sé qué, orquí, todo eso, vamos, no me gustan nada de nada de nada, rosas, todo eso, nada. Entonces suelo coger uno que hay en Eroski, que es como verde, que huele un poco a limpio, no me acuerdo ahora porque es que hace mucho que no lo encuentro, porque ahora no voy al Eroski grande, voy a un Eroski de estos pequeños y en ese no le hay. Total, que de Mercadona suelo coger el de Spa, este que es azul, que sale como una piedra, que a mí me huele mucho a limpio y me gusta mucho. A mí las cosas estas que huelen como a suavizante, me gustan. No precisamente las de Nenuco, las de Nenuco sí que me gustan, pero tampoco he exagerado, pero me gustan más, es el de Spa, que huele como a limpio, no sé. Bueno, pues he visto uno nuevo esta mañana cuando iba por el de Spa, que es este, Isla Mágica, o sea, Isla Mágica, hoy, 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 Isla Blanca. Y bueno, me flipa, o sea, me flipa, me flipa. Es de Mercadona de Bosque Verde, como todos, 95 céntimos, y me huele, llevo un rato antes de grabar el vídeo pensando, me huele a un perfume que a mí me encanta, que ahora mismo no recuerdo cuál, si alguno le tiene. Y sabe qué perfume digo, porque es que huele igual, 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 que me lo recuerde, porque estoy ahí intentando, pero vamos, no me sale. Bueno, pues que me chifla, que va a ser mi súper favorito, vamos, hasta que me canse, que yo de estas cosas no me suelo cansar, me encanta, me encanta. Bueno, ahora tres cositas del Lidl. Fui a reponer algodones porque hacía un montón que no iba el Lidl, porque, ah, y del Mercadona, por cierto, seguro que me preguntáis, no he cogido el colorete, porque cogí los de las dos últimas colecciones, y a ver, el de packaging de cartón no me hizo mucha gracia, o sea, me gusta, pero ya solo por el packaging me he hecho un poco para atrás, y el otro me gustó mucho, el de la colección Flamingo, por el packaging y eso, pero que no sé por qué luego voy a tirar de un colorete y nunca tiro de los del Mercadona, vamos, de momento, igual, no sé, me he dado un día por usar el de Flamingo, que me gusta así tal, pero no sé por qué no tiro de ellos, entonces he pensado, es tontería comprármelo para nada, la verdad que seis euros prefiero gastármelos en un colorete de slick. Bueno, eso, entonces yo al Lidl voy bastante poco, porque no es que me pille lejos, pero yo solamente voy a comprar estas cosas, porque yo no hago la compra nunca en el Lidl, la compra así de la casa, digamos, de comida y eso, porque creo que se lo venden, lo diré, como caprichillos, no sé, no veo que se vaya a comprar nada, no sé, no me veo yo allí comprando fruta, verdura, no sé, no tal, entonces siempre, pues que si esto asiático, que si lo otro italiano, no sé qué, total que vas y te has venido a casa con cuatro porquerías de eso, de caprichos. Total que eso, que voy muy poco, entonces ya tenía que ir, que luego me he arrepentido de no coger más, pero bueno, he cogido estos, que son los que a mí me encantan de siempre, o sea, son mis súper preferidos, y es más, es que he cogido los del Mercadona, que son horribles, los del Carrefour me gustan los grandes cuadrados, pero los pequeños, los que más, estos sin ninguna duda. Y en vez de coger dos paquetes de estos, pues he cogido uno de estos para probar, a ver qué tal, que estos todavía no les he probado. Bueno, estos son 70, y son pues más grandes, y estos son 120 de los normales, esto costaba 1,19 los ovalados, y 90 céntimos o 75 céntimos los otros, ahora os lo digo, 75 céntimos, vamos, es que es una pasada encima, 120 algodones, 75 céntimos, es que no sé por qué no he cargado más, tenía que haber cargado más, bueno, pues eso, y luego el Lidl cogí, yo tengo el quitasmalte de este, de este sistema, que compré dos o tres, sí que me han gustado mucho, pero luego ya como tenía el bote, pues cualquier, como ya os digo, que al Lidl voy bastante poco, cualquier esmalte que tenga, yo le meto ahí. Tal que yo que hice una vez, ya me vais a llamar de todo, bueno, pues yo tenía dos o tres botes de esos, entonces como uno le tenía con el quitasmalte, digo, pues el otro le voy a lavar bien, y le voy a usar para tónico, eso es lo que se me ocurrió a mí, claro, yo le lavé, claro, le lavas, le lavas, le lavas, pero claro, es que tiene acetona, no recuerdo, si el quitasmalte que iba en ese bote era de acetona, no, pero vamos, eso no lo quitas, como para luego echar un tónico, y echártelo a la cara, Raquel, es que eso no se te ocurre a ti, total, que pensando yo, que había lavado, y que te he lavado el bote, pues, es que me estoy riendo yo sola, pues eché tónico, no se me acuerdo que tónico era, me parece que era uno de los cosmetis, que además a mí me gusta mucho, que ahora no le encuentro, que es de, como de, para piel seca y sensible, con una pegatina rosa, y una tapita como plateada, pues no le encuentro ya, bueno, pues total que eché ese, que casi cabía entero, o entero, yo creo que le eché, y claro, cuando fui a, a coger el tónico, con mi algodocito, y toda, toda feliz, claro, la cara me picaba, como no me iba a picar, es que eso no se me ocurre a mí, total, tónico y bote, a la basura, bueno, pues entonces, que ahora ya no volví a repetir, esa, esa gran hazaña, bueno, pues entonces, que vi el otro día, cuando fui a coger los algodones, como os digo, voy a usar los algodones, bicho un poco por ahí, por las cosas de cosmética, pero en los otros pasillos, casi que ni miro, bueno, total, que, que he visto, que han traído tónicos, con ese sistema, entonces, había dos, uno, con el, liquidillo más azul, y este con el liquidillo más rosa, que pone que es para, que pone que es suave, con flor de loto y seda, el otro también creo que tenía flor de loto y seda, pero era azul, y ahora me estoy dando cuenta, que este pone para piel, vaya, para piel normal y mixta, bueno, pues he patinado un poco, pues quizá el mío hubiera sido el azul, pero bueno, a lo que os voy, que yo lo que quiero, me enfado, contigo, a Nicolás, sigo, que me requerían, aquí los, peludos, no, es que vuelve, claro, es que, vamos, se pelean, juegan, y claro, Nico tiene más fuerza que el Jen, pero claro, Jen le sigue buscando, es que, bueno, pues eso, a lo que voy, que quizá tenía que haber cogido el otro, pero bueno, que yo para lo que le quiero, que no, el tónico no será malo, porque yo cuando no tenía en este formato, también les he usado alguna vez, y no me han disgustado, pero que vamos, que lo que yo con lo que me voy a quedar, es con el bote, pues para cualquier tónico, tónico que meta, y este me ha costado, a ver, bueno, pone leche limpiadora, pero es el tónico, será que cuesta lo mismo, es que también había leche limpiadora, creo, bueno, 1,19 cuesta, es que 1,19, solo por el bote, ya está bien, bueno, y del Lidl nada más, y ahora os voy a enseñar, del Oski, Center, una, bueno, una chorradina, unos tisús, que me gusta quitar en la habitación, porque a veces tengo el rollo de papel higiénico, las toallitas, pero a veces esto es muy cómodo, tirar así del tisú, y bueno, me han hecho gracia estos, me han costado un euro, ahí con los esquimales enamoraos, y bueno, pues nada, eso, eso, y luego he comprado, eh, una crema para talones agrietados, que yo había comprado una de marca Belle, de Eroski, la marca blanca, que me gustó mucho, traía 75 mililitros, la he sacado hace poco con productos terminados, era roja como con una tapita así con un tubito, y la verdad que me gustó muchísimo, pero es que he estado mirando y ha subido de precio, a mí no me costó ni 3 euros, y ahora ronda 3 y algo, entonces he dicho, bueno, pues para comprarme otra vez esa, por ese precio, me he comprado esta de Doctor Sol, que es bastante buena esta marca, y, y bueno, trae un poco menos de cantidad, trae 60 mililitros, que la otra traía 75, pero es que era más barata, esta no me ha llegado a 3 euros, así que digo, bueno, pues cargo con esta, eh, pone resultados visibles en tan solo 7 días, que vamos, que no, que sin usarla ya os digo que no, seguro, pero bueno, oye, ojalá me tenga que arrepentir, y os diga, sí, sí, en 7 días los tengo ya estupendos, bueno, pues esta, que, no, no encuentro por ningún sitio, mira, le voy a mandar un saludo a Verónica, un beso Verónica, linda, a MakeCast2, que no encuentro por ningún sitio el Duriblan, he preguntado en farmacias, he preguntado en tiendas, que es donde creo que se vende más, en tiendas tipo así de peluquería y eso, de, pues como aquí tipo Gómez, y, y Jevemosa y todas esas y nada, y una chica de Jevemosa me dijo que preguntara en algún herbolario, que ella creía que alguien se la había pedido, no sé qué, entonces preguntaba en un par de herbolarios, y nada, uno ni la conocía, preguntó a un distribuidor que tenía en Bilbao y tampoco, y otro me dijo que tampoco, vamos, total que, bueno, voy a probar con esto a ver qué tal, y, y nada más, ya os digo, no tengo el ticket, pero no llega a 3 euros, sin embargo, en la de Luski vale 3 euros y pico, ya ha subido, bueno, en Kiko solo entré y compré una cosa, que no tenía que haber entrado, pero bueno, de esta colección, que es de la misma colección que las sombritas, estas en crema yo creo, ya sabéis que iluminador, a mí me entró mucho por el ojo cuando empezó la colección, pero luego vi que era todo, se quedaba solo la purpurina y tal, y, y entonces a los coloretes la verdad que nunca les había prestado mucha atención, y, y el otro día pues había allí unos cuantos a 4 euros, y digo, bueno, voy a, voy a probar, y he cogido este, que es el 04, eh, Pop Apricot, no sé si se ve mejor ahí o ahí, que refleja un montón, Pop Apricot, bueno, el packaging es muy bonito, es como vaquero, es colección pasada, pero es que yo, en Kiko me niego a, a comprar colecciones cuando llegan, vamos, es que lo tengo claro, yo pues, miro, y lo que vea que me interesa, espero a que lo tengan de oferta, porque es que esto en su día igual costó, no sé, 12 euros, y no se ponen colorados, entonces por 4, pues sí, pero por 12 ni hablar, bueno, pues trae 7 gramos, y, ya os digo, trae ese espejo, y es muy bonito, porque esto es como si hiciera un bolsillito vaquero, bueno, quedaba en este color, quedaba en uno rosa, muy, fucsia tipo flamingo, aparecía el flamingo de Sleek, y quedaba uno marrón, que estuve a punto de cogerle, tenía que haber cogido el marrón, porque este veis, es un melocotón, pero bueno, un melocotón, que es bastante suave, y luego aquí, no se ve, o sea, el swatch, le he hecho generoso, y está bastante bien, pero luego a mí en el rostro, no se me nota en exceso, también es que, claro, que esperaré al invierno, para ponérmele, pero bueno, la verdad que la textura, quizá no he acertado con el color, pero la textura me gusta mucho, porque es como muy sedoso, no llega a ser crema, pero tampoco es polvo, no sé, es una textura muy maja, pero sí que el color, igual a mí, se me ha quedado un pelín, un pelín justillo, pero bueno, que, que espero que en invierno, se me note más, que ya sabéis que a mí, el colorete me gusta, que se me, que se me note, y mira que yo tengo pómulo, pero no sé, me gusta que se me note más, a mí no me gusta la cara, la cara plana, eh, bueno, en Kiko nada más que eso, y luego en Body Bell, cogí, cogí tres, claro, tres, me aparecen aquí, claro, tres cosas, pero bueno, una no os la puedo enseñar, pero, os voy a dejar por aquí una foto, porque era muy salada, empezaba mi sobrina al cole, el primer día de cole, este año, que, que ya, además, ha cambiado de cole, empezaba un cole nuevo, que empezaba un nuevo ciclo, y tal, tiene seis añines, pues empezaba primaria, es, es que yo ya me pierdo, pues eso, y entonces, pues estábamos ahí en el Body Bell, y vimos, iba además yo con mi chico, que ha sido el día de nuestro aniversario, hemos estado comprando por ahí, comprando por ahí cosillas, y, y bueno, pues vimos una, una colonia, bueno, no era colonia, era un body splash de estos, de las Monster High, muy salados, con la cajita, o sea, el bote muy bonito, con las Monster High, con las Monster High, y la cajita muy bonita, y la verdad que estaba de oferta, todo lo que cogí ese día, estaba de oferta, y traía 200 mililitros, que era bastante grande, y costaba 5,99, que estaba, me parecía que estaba súper bien de precio, y bueno, os digo que la ha encantado, el otro día, no sé dónde estábamos, y la veo que saca de un bolsito así pequeño, que tenía el bote de la colonia de 200 mililitros, digo, pero Ane, ¿dónde vas con eso? No es que me gusta tanto, digo, ya, pero mujer, échate en casa, y no la saques, no cargues con ese pedazo de bote, con caja, y todo, lo llevaba, bueno, es de tracane, pues eso, que os dejaré por aquí una fotilla, porque era una cosa, vamos, una cosa muy majeta, para las que tengáis, que hay que hacer regalos a pequeñas, pues está bastante bien, y luego cogí, el Carmes, que bueno, yo estaba castigada, me había autocastigado, me había autocastigado, para no comprar el Carmes, bueno, este estantero, y el que tengo ya, tiene un culo, que le estoy apurando, que vamos, me había autocastigado, porque todo esto, está lleno de bálsamos, más uno que tengo en la bolsa de la playa, incluido este de 8 horas, que estoy deseando acabarle, que ya has hecho un vídeo hablando de él, que no me gusta, y bueno, ya os digo, todo esto lleno de bálsamos, total, que me había autocastigado, como os digo, porque es que soy boba, o sea, sé que a mí el que me gusta es este, y sin embargo, no sé, compro más, no lo sé por qué, y luego, ¿qué pasa? Compro, me les pongo, veo que no son iguales, le dobleo ahí al neceser, fuera, y ya os digo, uno que tengo de botella verde, que no es tan mal, que le tengo en la bolsa de la playa, pero vamos, que yo solo uso el Carmes, o sea, es que soy también bobuca, y entonces, como os digo, me había autocastigado, y no le iba a comprar, hasta que no acabara, por lo menos unos cuantos bálsamos de esos, no todos, porque igual tengo media vida, pero unos cuantos, porque bueno, algunos irán para mi sobrina, para la colonia de las Monster Highs, que es que es la única, lo demás son todo niños, todos los sobrinos, y esta es la única princesita que tengo, así que de momento irá todo para ella, bueno, pues eso, que me había autocastigado para no comprarle, pero es que estaba a 2,95 en bodybill, que le tenían de oferta, entonces, joder, digo, ¿cómo no lo voy a comprar? Total, que sí que lo he comprado, pero me voy a castigar, y le voy a esconder, hasta que por lo menos acabe, por lo menos, por lo menos, el de Elizabeth Arden, por haber comprado sin pensar, bueno, y ahora, compré un labial, de estos fijos, tipo a los de Sephora, de Mass Factor, yo nunca había, nunca he probado nada de Mass Factor, es que estoy dudando, si una vez una máscara, pero creo que no, que se me rompió, pero creo que no, que era de Bullard, es que es raro, se me rompió, era una máscara de estas de dos, que si sacas un lado sale poco, y si sacas otro sale mucho, no sé si me explico, era como de dos pasos, y el paloma, cuando sacabas la parte más fina, como para dejarte menos producto, pues el palo ese, se me acabó rompiendo, pero que no era de Mass Factor, que era de Bullard, si estoy segura, bueno, pues de Mass Factor, no había probado nada, entonces, estaba buscando un labial nude, que ahora ya veis, tengo, compré el lit band de, el lit boom de, en el tono nude de, de Mua, y luego comprado en, otra vez en Maquillalia, el último pedido que he hecho, el otro, que es como un tono marroncito, pero que también es así, flojillo, y la verdad que son muy cómodos de llevar, y no tienes que andar muchas veces retocando, ni que se te hayan escapado, ni nada y tal, y entonces, esos me costaron muy baratos, y este no es tan barato, pero me apetecía uno nude, a ver qué tal quedaba de estos fijos, total, que, me he comprado este, este labial, bueno, es el 015, eternal, cuando le he comprado, he visto un vídeo, de Not Without My Brosses, que ella se había comprado el 16, que además le llevaba puesto, y la puse, mira, me he comprado, el mismo, pero en el 15, y no le he probado aún, pero viendo que tú hablas de él, y no sé qué, digo, ya me da como confianza, pero es que, todavía no le he probado, tampoco os puedo decir, pero vamos, que me fío bastante de Yes, y creo que, y creo que va a salir bien, bueno, este, costaba 15,33, y me ha costado 13,25, pero creo que me han timado un poco, porque yo le he cogido, porque estaba de oferta, y yo creo que esta mañana, les he visto, cuando he ido a comprar el ambientador, en Mercadona, yo creo que les he visto más baratos, o sea que, seguramente he pagado la inocentada, pero bueno, son dos pasos, es así este, en formato gloss, como los de Sephora, esos que tanto me gustan, que tengo el 03 y el 01, bueno, pues es este color de aquí, es como un tono labio así, nude, pero tirando masa rosa, y luego, ahí pone en la explicación, que te apliques el labial, y esperes un minutito, y sin, y sin pegar los labios, digamos, que te apliques esta cerita, como paso para después, porque este si no queda un poquito seco, y esto como que le da, como que le da un poco de, 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 de más de jugosidad, y otro es como un bálsamo, para que no se te, se te, se que mucho este, ni te haga, ni te haga, arrugillas, me imagino, bueno, pero que como os digo, aún no le he probado, pero eso, me fío de Jess, y seguro que me va bien, lo que sí, ya os digo, luego me he dado cuenta, que es bastante carillo, pero en fin, porque los de Sephora valen menos, pero también pienso que, aunque, no sé, pongo que el labial no merece la pena, que no me gusta el color, lo que, por lo que sea, por lo menos tengo esto, que esto me imagino que también sirva, para ponértelo debajo, o sea, que por lo menos esto, pues siempre lo voy a usar, vamos, así que nada, bueno, pues esto es todo en cuanto a, a lo que he comprado en septiembre, de potis, porque bueno, ya he hecho el haul, o, o le subiré de, porque ya está grabado también, de maquillalia, y el de ropa y complementos, bueno, que este mes, también ha sido bastante fructífero, y nada, que muchísimas gracias por verme, que espero que os haya gustado el vídeo, que os dejaré por aquí mi Instagram, y que nada, hasta el próximo vídeo, chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!